Ofrezca a los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte, en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto del camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada? Los ángeles destinos, sudarios y mortajas, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Calimea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que está resucitado, la muerte en ti lo manda. Rey vencedor, apiánate de la miseria humana, y da tus fieles parte en tu victoria santa. Amén, aleluya. Amén. 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 Amén.